con la ciencia lo que ocurre es que tú no 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 es algo objetivo el hecho de que tú te hagas determinada pregunta pero es un científico y te haces determinada pregunta y el hecho de que tengas esa pregunta y no otra es una cuestión filosófica el hecho de que tú obtengas un resultado y lo valides o encuentras una respuesta a tu pregunta y la valides eso es una cuestión filosófica es una interpretación tuya el hecho de que tú el resultado de determinado experimento por ejemplo lo interpretes de determinada manera y no de otra que se puede interpretar de quizás infinitas maneras esa interpretación es una cuestión filosófica el hecho de que luego tú uses ese supuesto dato que tú has interpretado de determinada manera para elaborar otras teorías es una cuestión filosófica la manera en la que incluyes ese dato y en la que lo vinculas con otros supuestos datos que tú has interpretado como tales para elaborar determinada teoría o idea eso es filosofía el hecho de que tú valides aquello que vas interpretando y entendiendo para elaborar tus teorías es una cuestión filosófica la religión es una interpretación de las cosas basada en dogmas que es lo que hace de alguna manera bueno una ciencia una ciencia estricta un científico estricto no se basa en dogmas y cuestión a todo y no da nada por sentado ni nada como incuestionable lo cual es filosofía en sí lo cual te hace o sea lo cual te lleva necesariamente también a validar la religión en un mismo plano que la ciencia o la filosofía porque es una manera de interpretar las cosas y parte de un axioma que es un dogma pero lo mismo ocurre cuando haces filosofía que partes de la idea de que vamos a aceptar que esto es así y a partir de aquí nos hacemos la paja mental que queramos y con la ciencia un poco lo mismo vamos a partir de que estos estas interpretaciones previas que tenemos aquí de experimentos previos de personas que han elaborado esto previamente o que nosotros mismos hemos observado previamente vamos a validarlas y vamos a elaborar todo esto pero el vamos a validar nuestra interpretación es un dogma es una premisa es un axioma del que partes porque no te queda otra es lo que hay o sea si no es que no piensas nada pero tenemos que aceptar la limitación de la ciencia la limitación de la filosofía y la limitación de la religión hay gente que cree gente que es religiosa y cree en algo y que aún así no desvirtúa en la ciencia o la filosofía ni la ni la tilda de incorrecta o inapropiada simplemente pues si te tú interpreta de las cosas de esa manera yo interpreto las cosas de esta manera y punto no está diciendo mi religión es lo correcto y esto es así no necesariamente hay gente que si lo hace igual que hay gente que defiende la ciencia porque científico alguien que es científico no puede decir casi por definición no puede decir esto es así y punto y no tiene vuelta de hoja eso es como totalmente anticientífico no igual que lo mismo con la filosofía y sin embargo hay mucha mucho mucho filósofo que dice esto es así y mucho científico o defensor de la ciencia más bien lo que yo llamo adoradores de la ciencia que la mayoría de los científicos no son así pero los adoradores de la ciencia se creen que sí que lo que dice un científico es así aunque ellos no entiendan porque ese científico ha elaborado esa teoría y ha llegado a esa idea y ahora afirma que nos encontramos a millones de personas defendiendo eso porque ese científico o esos científicos han llegado a determinada idea y entonces tú sin entender una mierda de ciencia ni de los experimentos investigaciones que ha hecho esta persona porque tú no tienes la capacidad para hacerlo porque no has estudiado eso y la mayoría de las cosas que dicen no las entiendes no 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 eso ni te las han explicado ni aunque te las hubieran contado diciendo hemos hecho estos experimentos tú no no llegarías a entender eso sin embargo la gente valida eso de una forma pues muy similar a quien valida lo que dice un un profeta o un cura o un chamán o un lo que sea entonces la división está entre entre ciencia y filosofía y quizás podríamos incluir dentro de la filosofía a la religión porque es una manera también de entender las cosas depende cómo interpretas la religión que hay tantísimas personas en el mundo que perfectamente es compatible una cosa con la otra según la visión de cada uno y quien soy yo para decirle a alguien no tú como persona religiosa no puedes tener una perspectiva compatible con la ciencia o con la religión porque lo digo yo sabes porque mi perspectiva es la correcta y entonces es y es incompatible eso que dices tú que es compatible porque lo digo yo pues es otro prejuicio no otro otro axioma que es el yo tengo razón y mi manera de entender las cosas des invalida invalida aquello que opinas tú y sería otro axioma que es bastante engreído bastante prepotente que es lo que abunda por cierto en muchos de estos temas de personas metidas en filosofía en ciencia y en religión no sé si ponemos las comidas a la religión pero supongo que no pero hay gente de todo tipo y hay gente religiosa que es científica no acaso no hay así de cristianos de musulmanes de judíos de todo tipo de personas que con todo tipo de creencias budistas y de todo que son científicos que estudian ciencia y que viven en países en los que países y islámicos regidos por la ley islámica que tienen científicos de primera y que elaboran ahí unas cosas de primera sin embargo creen en dios igual que hay más y de cristianos de católicos de judíos de gente que pues eso de todo tipo de religiones que es que es científica y bueno hablando de esas regiones pero podemos hablar de cualquier otra porque el 75 por ciento de la población humana es en religiosa hoy en día que quizás sea el momento de la humanidad en el que menos personas son religiosas y sus 75 por ciento las que sí lo son pero a lo largo de toda la existencia de la humanidad aquellos que tenían creencias en dioses el sol el aire la tierra no sé qué tenían creencias religiosas y aún así hacían investigación científica o acaso o acaso esas culturas primitivas y le queremos llamar así no hacían especulaciones e investigaban y veían esto rueda esto pinta esto corta esto no este bicho si le hago esto reacciona de tal manera estaba haciendo investigación científica la investigación científica no es sólo me meto aquí en un laboratorio y tengo una probeta antes de eso ha habido en toda la historia de la humanidad investigación científica y filosófica porque el interpretar todas esas cosas que van descubriendo es una forma de filosofía y la ciencia la interpretación de todo aquello que descubren es una forma de filosofía llevamos así con la ciencia toda la historia de la humanidad con cosas que antes decíamos esto tiene que ser así porque es que no lo entiende de otra manera hasta que tienes un mecanismo que te ofrece la oportunidad de entenderlo de otra manera pero no es que te ofrezca la oportunidad de demostrar que esto es así porque todas esas veces que a lo largo de la historia se ha dicho esto está demostrado que es así infinidad de ellas al menos ha llegado un momento posterior en el que determinado tipo de razonamiento de si manera de inferir de determinadas y ideas o conclusiones o o interpretaciones ha mandado a la mierda a todo lo previo y mecanismos de investigación tanto tecnológicos como de otro tipo que han que antes bueno que han desbancado cosas que antes se daban por ciertas entonces eso es un todo la ciencia, la filosofía y dentro de la filosofía yo incluiría también a la religión que es una forma de interpretar las cosas es decir yo creo que esto es así y la filosofía es yo creo que esto es así y dentro de la religión hay gente que dentro de su marco religioso cuestiona muchas cosas dentro de su marco sin salirse de ahí pero que hace el filósofo exactamente lo mismo dentro de su marco o acaso alguien puede salirse de su propio marco somos sujetos todo lo que pensamos es subjetivo por definición y todo aquello que consideramos objetivo es subjetivo por definición porque es un sujeto quien piensa sobre lo objetivo si no hubiera sujetos no existiría el concepto de objetivo entonces como todo lo que piensa un sujeto es subjetivo por definición aquello que llamamos o que llaman algunos objetivo es subjetivo por definición es subjetivo por definición